¿Luna? ¿Traes una mascarilla? Me estoy preparando para la gran búsqueda de Royal Woods. Sam es mi pareja y quiero verme bien. ¡Muy tan espetada! ¿En serio? ¿Es tu primera cita, verdad? Debes estar tan nerviosa. Nah, emocionada. Sé que Sam y yo estaremos perfectas juntas. Disculpen, señoritas. ¿Podrían terminar? Tengo que quitarme unos callos. Hola, Luna. ¿Cómo estás? ¡Oops! Vamos a... No estoy segura de lo que tenemos que hacer. Dame la mano, pareja. Hola, amigos. Como alcaldesa de Royal Woods, es un placer saludarlos a todos en la gran búsqueda de Royal Woods de este año. Bueno, equipos. Tienen la primera pista. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ups! Me equivoqué. ¡Fuera! Muy bien. Lisa y Darcy a la izquierda. Scoots y Helen intentan rodearnos por la derecha. ¡En marcha! ¡Rayos! Te dije que no usaras el blanco, Darcy. ¡Sí! ¡100 puntos! Solo nos faltan 400. ¡Hemos ganado! ¡Sam! ¡Cúbreme! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por la ayuda, dedos de mantequilla! ¡Ay! ¿No son lindas, Luna? No, lo sé, nena. Sus picos están muy afilados. ¡Lo tengo! ¡Una docena de huevos! ¡Tranquilas, hermanos! Esta es su siguiente pista. Perdón por arruinar todo. Las granjas no me gustan. Está bien. Bueno, a mí me encantan, pero entiendo que no son para todos. Evitemos las citas que tengan láser y animales vivos. ¡Sí! ¡Me encanta navegar! A mí también, porque ¿a quién no? Oye, Luna, yo te ayudo. Lo único que hay que hacer es cruzar el lago. Luna, levanta esa vela. Ah, sí, sí, la vela. La que está en babor. Ese palo. ¡Ah, claro! ¡El palo! ¡Oh, oh, oh! Bueno, tenemos la pista. Perdóname, Sam. Es que la navegación no es... ¿No es lo tuyo? ¿Y por qué no me lo dijiste? Quería que tuviéramos algo en común. ¿No lo notaste? Claramente no tenemos nada. Sí, lo noté. Y es súper triste, porque creí que estaríamos perfectas juntas. Igual yo. Bueno, ¿qué dices? ¿Deberíamos renunciar? Pues, llegamos hasta aquí. Creo que hay que terminar la búsqueda. Pero, como amigas. Claro, amigas. Bueno, creo que voy a leer la última pista. El último reto para poder descansar. Esta gran búsqueda termina con una dulce nota. Lo lograron, chicas. ¡Felicidades! Las llevaré a su estación. El último reto es hornear un pie de manzana. ¡Suerte! La cocina no es lo mío. Bueno, dos barras de mantequilla. Una taza de harina. Dos tazas de manteca. Y creo que ya podemos mezclarlo. ¡Espatulas abajo! ¡Tenemos a los ganadores! Scoots y Helen fueron las primeras en terminar sus retos. Y, además, su paya es delicioso. ¡Felicidades! Bueno, no ganamos. Pero sí me divertí. Creo que me equivoqué un poco. Sé que no tenemos mucho en común. Pero tal vez podemos descubrir cosas que nos gusten a las dos. Ya sabes. Como juntas. De verdad me gustaría. Y la próxima vez intentaré no dispararte con el láser. Y yo trataré de no escupirte el jugo. Las rosas son rojas y mi Xwager es genial. Mi Fu es la señal que yo te voy a entregar. Sigue soñando, Luna. Eres la dueña de un corazón solitario. Sé que soy yo. Estoy segura de que soy yo. Bueno, la audiencia de cabello marrón. ¿Todos entregaron sus detalles? ¿Es seguro de que yo me equivoqué? Yo no pude, chicos. Se los aseguro. No hay modo de que Sam me vea. Algunas de las rubias mataríamos por estar en la carrera. ¡No renuncies ahora! ¡Oh, por Dios, chicos! El admirador secreto es el cartero. Acaba de darme esta carta. Yo no siento lo mismo por él. Lo rechazaré con gentileza. Para L. Loud, envío una tercera carta porque aún tengo pánico. Adoro tus dulces sonidos y adoro todo lo británico. Luna, seguramente eres tú. Chicas, Lucy tenía razón sobre lo que pasaría. Escuchen, creo que es tiempo de poner el amor sobre la mesa. Veme esta noche en Bungers & Mosh, la cafetería británica más rockera. ¡Wow! ¡Esto de verdad está pasando! ¿Qué me pongo? ¡Sí! ¡Te vamos a ayudar! Enseguida subo. Solo quiero asegurarme de que el cartero esté bien. Chicos, no veo a Sam en ningún lado. Tal vez se ocultó detrás del tonto del gran sombrero británico. ¡Ese tonto está sentado con mamá! Oh, es papá. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Luna recibió una carta de alguien que la admira y dijo que se verían aquí. Vinimos como apoyo moral. Y por postre. Ay, cariño, cuánto lo siento. Ha habido una confusión. Esa carta era para tu padre. Espera, ¿a Sam le gusta papá? No, cariño, yo envié la carta. Las cartas de admirador secreto son nuestro juego. Así nos conocimos. Por aquellos días, yo estaba fascinada con su padre. Cada mañana, en mi trabajo de guardia de crucero, escuchaba su melodiosa voz. Y cuando me hablaba con el lindo acento que trajo de su semestre en Inglaterra, me derretía. Hola, amor. Pipi, bonito día. Pero me daba miedo hablarle porque pensaba que estaba fuera de mi alcance. Así que comencé a desezar notas en su bolsillo cuando pasaba. Cruzando. Para mi tercera nota, reuní el valor para pedirle que me viera aquí. Alto. Siga. Y mi atrevimiento funcionó porque aquí estamos. Celebrando el vigésimo aniversario de esa primera cita. El mejor día de mi vida, amor. Luna, lamento que la carta no fuera para ti. Espero que no estés muy decepcionada. Bueno, lo estaba al principio. Pero ahora que escuché su historia, estoy muy inspirada. Si corriste el riesgo con papá, ¿por qué yo no lo haría con Sam? ¿Por qué sentarse a esperar que vengan por nosotros? ¡Debemos ir por ellos! ¡Eco merita una celebración! ¡Patel de carne para todos! Me refería a mi familia. Hasta luego, Sam. Sí, hasta mañana. Sam, eres la mejor. ¿Cómo llegaste tan rápido? Estaba a la vuelta de la esquina recogiendo a Simón de su reunión de juegos. Así que vinimos enseguida. ¿Vinimos? Hola, Luna. Oye, eso es grosero. Lo siento. No te lo mencioné por teléfono. Pero no debía venir aquí con nadie más. Los gatos se ponen ansiosos. Y bueno, pensé que contigo estaría bien porque los animales te aman y... Pues no podemos dejar a mi hermanito afuera. Pero hay buen clima. ¡Luna! Bien, bien. De acuerdo. Solo hay que asegurarnos de que los gatos no lo vean. ¡Genial! ¿Qué es este lugar? La sala de entretenimiento. Puedes estar aquí mientras Sam y yo cuidamos a los gatos. ¡No puede ser! ¡Un sistema de realidad virtual sonámbulo 3! Ah, bueno, solo promete que tendrás cuidado, ¿sí? Eso es de Clive. Lo prometo. Entonces, vayamos por esos gatos. ¿Listas o no? Aquí voy. ¡Tengo 3! Duerman gatitos, mi nino, a soñar. Con hilo en ovillos y atún de verdad. Y al despertar, el sol brillará. Y el día saluda con un gran y dulce miau. ¡Fío! Sam, te bebo una grande. Por favor, me emociona que iremos a ver a mí juntas. Mejor me voy antes que los McBride vuelvan. Está bien. ¡Adiós, Sam! ¡Simón! Pues yo creo que tu ensalada de papa estaba deliciosa. ¿Y por qué todos comieron la de tía Brenda? Y ella no había quedado de llevarla. Lo que dijo es que llevaría el postre. Hola, McBrides. Bienvenidos a casa. Luna, ¿cómo te fue con nuestros preciosos ángeles peludos? ¡Perfecto! Comieron bocadillos, salieron a correr o caminar. Incluso jugamos. ¡Simón! Digo, jugamos, Simón, dice. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos ayudaste. Muchas gracias, Luna. ¡Esperen! ¿Está todo bajo control? Oye, ¿no quieres llevarte ensalada de papa para el camino? ¿No? ¡Rayos! Acabo de notar que perdí una... una uña de guitarra en la casa. Oh, pues la buscaremos por ti y luego Clyde te la llevará. No, 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 no. Es la de la suerte. No puedo tocar sin ella. Apuesto a que la encontraremos enseguida si me ayudan a buscarla. ¿Por qué no revisan en el baño y yo buscaré por aquí? Papás, mi equipo de realidad virtual. ¡Vamos en la cocina, cariño! Oye, Luna. Aquí está. Estoy viendo si hay termitas. Es un complemento de mi servicio de cuidadatos. Súper. Lo siento, hermano. Tienes que irte. ¡Ahora! ¡Te aturaste en la ventana! Luna, ¿dónde estás? Encontré tu uña de guitarra. En la cocina, pa. Ay, no importa. Solo es un pedazo de tortilla. Lamento mucho romper su regla. Su dinero. Yo no lo merezco. Apreciamos mucho tu honestidad. Pero sí debemos decir que cuando vimos a nuestras bebés peludas, nunca antes habían dormido tan profundo. Eso fue cosa de Sam. Es una encantadora de gatos. Espera, Luns. Fue tu idea cantarles una canción de cuna súper tierna. Eso fue lo que las hizo dormir pacíficamente. Pues, osito peludo, no sé tú, pero yo estoy impresionado. Más bien, catacionado. Creo que ustedes hacen un gran equipo cuidagatos. Así que... ¿Por qué no dividen los 40 dólares? Bueno, ya sé lo que voy a hacer con mi parte. ¿Qué estás esperando? Corre a comprar tu pase VIP. ¿Estás segura? Voy a ir a ver a Mick. ¡Corre! Quiero que lo veamos las dos. Bueno, aquí está la ropa. Tengo todas las canciones listas en mi laptop. Lo único que tienes que hacer es salir allá y mover los labios. Cielos, espero que esto funcione. Ah, ah, ah. No olvides tu peluca de Mick. Buena suerte. ¡Ah, ja, ja! Démosle una cordial bienvenida a Mick Swagger. ¿Dónde está tu banda, Mick? Eh, tuvieron un caso de piojos en la gira. Prefieren tocar detrás del telón, amor. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Bien pensado. Bueno, sonríe. Sí. Sí. ¡Hola, Royal Woods! ¡Hola! ¡Listos para rockear! ¡Sí! ¡Mick! 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 Debo estar en dos sitios siempre a graves. Es un gran desafío como subir al monte al revés. Veo todo doble porque es doble la labor. Como ser una lima y también ser un limón. Un concierto en Miami, tengo otro en... Regreso en un segundo. Tengo que ir al baño. ¡Ahí estás! ¡Mick! ¡Es asombroso, Luna! ¡Oh, sí! Lo vi detrás del escenario. ¿Vamos por Ponchi antes de que regrese? ¡Claro! Yo iré por unos. Debo estar en dos sitios siempre a graves. A veces es un gran desafío como subir al monte al revés. Disculpen. Se rompió una cuerda. Ahora vuelvo. ¿A qué tienes, amor? Digo, Tenzan. ¿Todo bien? Sí. Solo que cuando dije que quería ver a Mick Swagger contigo, me refería a contigo. ¿Entiendes? ¡Ya vengo! ¿Todo listo, amor? Debo estar en dos sitios siempre a graves. Es un gran desafío como subir al monte al revés. Veo todo doble porque todo es mejor. Pongo ser una lina y también ser un... ¡Ay, no! Luna, ¿qué está pasando? ¿Has estado imitando a Mick toda la noche? Sí. Intenté que viniera a tocar, pero no pude. ¡Qué bien! Ahora volveré a ser la directora Charcos. Luna, ¿por qué lo hiciste? Les dije que Mick y yo éramos grandes amigos y ustedes creyeron que yo era genial. Pero la verdad es que no pude pedirle que tocara porque no somos amigos. Ni siquiera sabe quién soy. Ahí está, mi chica del pan. Hola, Luna, amor. ¡Guau! ¡Vestimos igual! ¡Me encanta! ¡Mick, pudiste venir! Pues claro. Leí tu nota grasosa en la caja de pizza. Además, no es un viaje completo a Royal Woods, sino veo a Luna Loud. Perdón por tardar. No pusiste la dirección, así que tuvimos que ir a todas las escuelas del área. Espero que aún podamos tocar. Sí pueden y lo harán. ¡Sonríe! Luna, ya que vestimos igual, ¿qué te parece si nos juntamos y hacemos un dueto? ¡Ah! Baile esta noche presentando a Mick Swagger. Hago doble turno trabajando por dos. Que si es duro, de seguro, laborando doble turno. Hago doble turno, doble paga también. Y aunque es faticoso siempre, hago doble turno. Por primera vez, el problema de Charco subió a mi favor. ¿Qué te digo? El mejor baile del mundo. Gracias, amor. Todo el tiempo yo quisiera nada más tocar con mi banda. Aplaudiré que suene mi guitarra. Siento que al tocar se siente que eso puede ser por siempre. Todo el tiempo yo quisiera con mi banda estar y tocar. ¡Somos las cabras lunares! ¡Gracias, Burnville! ¡Sí! ¡Soy cabrera por siempre! ¡Miren mi tatuaje! ¡No, sí, te creemos! ¡Oigan, qué buen show, amigos! ¡Sí, Sully! ¡Destrozaste el teclado! ¡Aún tienes marcas en la frente! ¡Vamos a comer algo! ¡Junk, ¿vienes? ¡Me encantaría, pero tengo otro trabajo! ¡Probando, probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga! ¡No, querida! ¡Aún no comenzamos! ¡Oye! ¡Sam, corre a guardar tu bajo para irnos! ¡Está bien, está bien! ¡Proma de la banda! ¡Ok! ¡Me engañaron! Por suerte, esta vez no fui yo. ¡Sí, qué suerte tienes! Amigos, no puedo esperar a viajar por el mundo y tocar en estadios totalmente llenos. Pero no olvides a tus admiradores en casa. Pedirán lo de siempre. Papas con queso de cabra. ¡Con mucho queso! ¡Y sin la cabra! ¡Ahora vuelvo! ¡Lo hice como cabra! Ok, chicos, a jugar. ¡Adivinen al rockstar! Yo primero. ¡Mix Swagger! ¡Ni siquiera había empezado! ¡Siempre es Mix Swagger! Hola, vengo a recoger un pedido. Katie Crest. Chicos, es la representante musical más importante del medio. Averiguaré por qué está aquí. Entonces, ¿eres nueva en Royal Woods? No, solo vengo por unos días para estrenar una gira de rap. ¡Genial! Aquí está tu linsaña para llevar. Y por si tu gira necesita un pequeño toque de campanas... Los clanes. ...es el sonido de un cencerro. ¡Hop! Ah, sí, ya entendí. Hay parmesano extra en mi orden. ¡Chicos! ¡Sí, es nuestra oportunidad! Si Katie nos escucha rockear, ¡podría aceptar representarnos! ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora! Déjanos tocar solo una canción y prometo que te dejaremos en paz. ¡Ah, está bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Todo el tiempo yo quisiera nada más tocar con mi banda. Aplaudo y que suene mi guitarra. ¡Basta, basta! Ya escuché suficiente. Estuvo... ¡Fenomenal! Digo, tenía mis dudas, pero claramente me equivoqué. Aquí hay mucho potencial de estrellato, el atuendo, la vibra. Quiero ser su representante. ¡Ay, queremos ser aquí, chicos! ¡Felicidades, chicos! Estoy tan feliz por todos ustedes. ¿Todos? No, solo ella. Oye, ¿qué? ¿Por qué solo a mí? La vocalista de una de mis bandas renunció a la gira porque su gato se hizo influencer. Serías perfecta para reemplazarla. ¿Qué dices? ¡Sí! ¿No? La gira inicia este fin de semana. Necesita una respuesta. Ah, ¿podrías darnos... ¿Un segundo, por favor? Reunión de cabras lunares, en la cocina. ¿Qué tal un poco de ese encerro? Ya tengo tu tarjeta. ¿En serio estás pensando en aceptar? ¡Se supone que las cabras lunares triunfaríamos juntos! Creo que voy a darles un poco de espacio, pero ¿puede alguien vigilar esto? Escuchen, también odio dejar la banda, pero no puedo renunciar a esta oportunidad. Yo los apoyaría en su gran debut. Me pone muy triste que no me apoyen. ¿Está bien? Sí, es lo que quieres. Lo siento. Lo es. Iré a decírselo a Katie. Cabras lunares. Te dices, luna. Hoy comienza tu nueva vida como estrella de rock. Con admiradores, estadios repletos, ciudades distintas cada noche. No puedo hacerlo. ¿Es en serio? ¿Estamos cargando en el autobús? No me digas que tu gato también se hizo famoso. No. Escucha, te agradezco que me des esta oportunidad, pero... no quiero hacerlo sin mis amigos. Mi destino es rockear con ellos. Lo siento mucho. Muchas gracias, Burn Bean. Buenas noches. No se vayan. En un momento viene el juego de bingo. Ah, sí. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Chunk, te doy la bienvenida a la vida de Rockstar. ¿No te gusta la brillantina, cierto? Parece que necesitamos un nuevo vocalista. ¿Qué tal si le damos un ascenso al asistente? Por mí está bien. No se arrepentirán. Los extrañé, chicos. ¡Cabras cruzadas por siempre! ¡Hay perdedores! ¡Ya llevo cuatro espresos y quiero rockear! ¡Rock and Roll! Es hora de nuestra música. Ya quiero enseñarles la nueva canción en la que he estado trabajando. ¿Qué es eso? ¿Alguien vende su equipo? No. Creo que es una nota de la directora Rivers. Debido a cortes de presupuesto, el club de música queda... ¿Cancelado? ¿Qué? ¿Cómo puede cancelar el club de música? ¿No sabe cuánto significa para nosotros? Debe haber algún error. ¡Espere! ¡Es nuestro tambor! Chicos, debemos detener esto. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡El club de música es nuestro corazón! Directora Rivers, tal vez quiera ver esto. Un segundo. No puedo decidir entre glaseado de maple o garra de oso. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Garra de oso! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡El club de música es nuestro corazón! ¡Ay, no! Son los chicos de música. Parece que están muy enojados conmigo. No debí haber cerrado su club. Espere, espere, espere. No se espante. Pasó semanas haciendo el nuevo presupuesto. ¡Sea firme! Cierto. ¡Directora Rivers! ¡No dejaremos nuestro club sin dar pelea! ¡Así que escuche! ¡Porque esta canción está dedicada a usted! Cuando el timbre la salida indica ya Los instrumentos esperan y van a sonar Creemos en verdad que está muy mal Que el club de música se vaya a cancelar Es una canción pegajosa pero usted ya tomó una decisión ¿Verdad, directora Rivers? ¿Di-di-directora Rivers? La música salvaremos Nunca se debe de ir La música salvaremos El directora ¿Qué va a decir? Yo digo Yo digo Yo digo que salvemos la música Depende de mí porque soy la directora Oh, sí Shubidubidudú Salve nuestra música Salve nuestro teatro Ay, cielos Salve nuestros deportes Teatro querrán decir Oye Cuidado, cabeza de albóndiga Oigan ¿Por qué están aquí esos dramáticos? Las obras solo sirven para poner a dormir a las personas ¿Quieres saber qué me pone a dormir? Verlos correr detrás de un balón todo el día ¿Qué? Sí ¿Y cuándo fue la última vez que ganaron un juego? Bueno pues tal vez podríamos concentrarnos mejor sin todo ese ruido que sale del salón de la banda Es suficiente ¡Ustedes tendrán que irse! ¡Gancha el barrio! No se preocupen Yo los protegeré en Club de Deportes ¡A ver! ¿Una pared rota? ¿Una estatua histórica de bellota rota? ¿Reemplazo de puerta doble? ¿Cuánto sale? Sí Eso es malo ¿Directora Rivers? Ya sabe qué hacer ¡Ay! ¡No puedo! ¡Debe hacerlo! ¡Ah! Solo hay una forma de cubrir todos estos daños chicos Tendré que cortar todos los clubes de la escuela ¿Todos ellos? Sí El Club de Cocina El Club de Origami El Club de Alimentar Ardillas Serán todos ¡Ay! Tengo amigos en esos clubes También yo ¡Oh, hermana! ¡Directora Rivers! Olvide nuestros tres clubes Tenemos lo que merecemos ¡Pero no puede cortar el resto! Literalmente es nuestra culpa no la de ellos Pero entonces ¿Cómo voy a pagar las reparaciones? ¡Bien hecho, chicas! Gracias a todo su arduo trabajo reunimos suficiente dinero para arreglar la escuela y salvar los clubes de sus amigos ¡Guau! ¡Qué alivio! Era todo lo que nos importaba ¡Esperen! ¡No lo han contado todo! ¡Esto es asombroso! Parece que hay suficiente para conservar todos los clubes ¡Excelente! Chicas ¡Esto merece un encore! Cuando pierdes lo que amas es fatal Lo que sea para recuperarlo harás Peímos resolverlo en soledad Pero juntos hay fuerza y conquistaremos más Tenemos que estar unidos porque así haremos todo mejor Tenemos que estar unidos Oigan la letra de esta canción ¡Chicos! ¡Rápido! ¡No quiero que nadie me vea! ¡Sammy! ¡Macy! ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Buen ampli! ¿Es de bulbos o de transistores? No estoy seguro pero vaya hace calor aquí ¡No queremos dejar a este bebé en el sol! ¡Adiós! Gracias por ayudarme, chicos ¿Recuerdan el plan? Mantener a tus amigos lejos y no dejar que nadie saque video para que no haya fugas ¡Guau! ¡Leni, lo entendiste! ¡Muy bien! ¡Todos a trabajar! No lo sé No estoy seguro de esto, cariño Nadie sabrá quiénes somos ¡Exacto! Digo, todas las bandas tienen personajes en escena ¡Adelante, papás! ¡Hagamos volar el escenario! Lo siento pero se lo buscaron por caminar en la zona de esas picaduras ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Hay que buscar otra cosa! Oigan ¡Usemos estas en escena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Miren! ¡Una máquina de humo! ¡Todos a... ¡Ah! ¡Ah! Cariño creo que ya sé lo que sucede manos dañadas caras pintadas humo no quieres que te vean con nuestra banda ¿Qué? ¡No es verdad! ¡Adoro tocar con ustedes! ¡Ah! Está bien ¡Oh! Temo que nadie crea que soy una rockera legítima si me ven con tu banda lo lamento No lo lamentes lo entiendo tenemos estilos de música diferentes y eso está bien no tienes que acompañarnos de verdad Gracias papá si rockeas No se preocupen por el público les encantarán ¿Quién se preocupa? Este chico no ¡Hola a todos! Les tenemos algo especial recibamos con un aplauso a los papás Lin, amigo ¿Estás bien? ¡Sí! 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 Amigos lo siento mucho pero parece que tendremos que ¡Sí! ¡Sólo síganme! Así se hace Ahora mueve la cadera ¡Eso es! ¡A romper!